Trabajamos con tecnologías libres. Fue un desafío, pero la verdad que nos sentimos contentos con la meta alcanzada. Y bueno, decidimos, después de investigar y ver las posibilidades, hacerlo con personal de acá. Esta herramienta nos permite, por un lado, actualizar las dependencias, las distintas dependencias a medida que van surgiendo los cambios, actualizar información del personal y actualizar también la información respecto de cada dependencia en su relación con el personal. De esta manera, a medida que se va cargando esta información, automáticamente se refleja en la gráfica del organigrama. Además, almacenamos decreto de creación del área, la imagen y datos del personal designado en el área y el decreto de designación. Una particularidad que tiene, la información no se elimina, sino que se guardan datos históricos con la posibilidad de reconstruir el organigrama a una determinada fecha. A través de estos desarrollos, es muy grato poder hacer herramientas que sean útiles para el personal de acá del HCDE y que brinden información que sea transparente para el ciudadano a través del sitio web del Consejo.